¿Qué es un asesor y un asesor? ¿Por sus servicios de asesoría o de consultoría? Y un mentor, no. Un mentor es más tu asesor de cabecera de confianza. Pero que se preocupa más por ti que por el negocio. Así lo veo yo, así lo percibo yo. Y he tenido mentores como he tenido asesores y he tenido consultores. Como he trabajado en consultoría, como he sido asesor, como he sido mentor. Y cuando tengo mi cachucha de mentor, nunca he cobrado. Si ellos luego me ofrecen, oye, ¿sabes qué, Luis? Te quiero dar o pagar en equity algo. Ya se platicará. Pero entonces empieza a caer el tema de advisor. Pero un mentor, sobre todo en la etapa principal o primordial de arrancar un negocio, una startup, necesitas mentores. ¿Por qué? Porque no necesitas a nadie que esté comisionando a cambio de tus servicios. Entonces tiene que ser alguien que realmente confíe en tu criterio y esté apasionado de lo que estás haciendo. ¿Cómo consigues a alguien así? O sea, si yo digo, tengo este proyecto, necesito ayuda, ¿cómo consigo un mentor? Pues claramente es la pregunta que todo mundo se hace, ¿no? No hay una respuesta, en mi punto de vista, no hay una respuesta de libro, vamos, de libro de texto. Y pues creo que son casualidades de la vida. El formar parte de coworkings, el formar parte de foros de tu gremio, el estar activo en una comunidad que trae unos intereses alineados empresariales o de industria o de pasiones en la vida, pues ahí es donde realmente encuentras, en esas conversaciones informales, una persona que de entrada le tienes la confianza para contarle hasta lo que sucede en tu casa con tu esposa mientras tú emprendes. A ver, entonces están los asesores y los mentores. Los mentores buscan el bien del emprendedor. Y los asesores, entonces, ¿qué rol juegan? Pues mira, cuando formas un advisory board en una compañía, si bien es bueno tenerlo, ¿por qué? Porque medio que fungen como tu mentor, pero hay de asesores a asesores. O sea, el advisory board lo creas porque todavía no estás, lo suficientemente sofisticado como compañía como para realmente tener un gobierno corporativo, hecho y derecho, consejo de administración, que se vuelve inoperante la compañía, porque entonces te vuelves demasiado metódico, burocrático, cuando en un principio lo que hay que es romper las cosas. Hay que romper todo para ver qué resiste, qué no resiste y aprender del proceso. Entonces, un advisor, también hay que escogerlo muy bien, porque normalmente, usualmente, cuando armas un advisory board, le das un porcentaje de accionario de tu empresa, que puede rondar entre el punto 3 al 1% de tu equity a estándares de Silicon Valley, ¿no? Y eso dependerá de qué tanto valor y qué tanto amor le tienes a esa persona. Entonces, pero para todo hay que escogerlos bien, porque un mal asesor va a calentar la silla y te está consumiendo tu recurso más preciado como emprendedor, que es puntitos porcentuales, que al principio suena como, ah, que es 0.3% de la sociedad. Pues hoy puede ser que nada. Pero si la compañía llega a valer un billón de dólares, ese 0.3%, pues haz la matemática. 30 millones de dólares. Que en vez de estar en tu bolsa, están en el que calentó la silla en tu etapa temprana, o porque se vendió de más, o porque lo escogiste mal. O también, no necesariamente, también lo escogiste mal, o no lo supiste liderar, no lo supiste aprovechar. ¿Cómo elegir a un buen asesor? ¿En qué me fijo? Pues primordialmente en tus necesidades clave. ¿Dónde están tus deficiencias como emprendedor? Porque la vida de emprendedor es muy sola, es muy solitaria. Podrás tener dos o tres confundadores, pero también puedes empezar a tener esa ceguera de taller con tus confundadores, con tus socios. Entonces, en la medida en la que tienes un advisory board, es como si fuera un proceso de evolución o un consejo, te empiezan a ayudar a profesionalizarte, a ser más metódico en ese sentido, a reportar de mejor manera, y saber pedir las cosas a una persona que te está costando equity, o sea, dinero en el camino, pero tiene que estar hiper alineado con los intereses de la compañía, los intereses de tu sociedad entre socios, y que exista esa empatía, que realmente sientas que puede haber conversaciones productivas. ¿Nos podrías platicar de tus asesores legales? ¿Qué tan importantes son? Híjole, depende en qué situación, ¿no? O sea, realmente creo que, bueno, sin duda son importantísimos. Digo, un contrato está hecho para no utilizarse, ¿no? Pero por lo menos establece las condiciones y los criterios de las reglas del juego al acuerdo que estás teniendo, ¿no? Y normalmente, pues, este mundo se vive, o sea, se rige por contrato en la mayoría de las cosas, ¿no? Pero creo que un buen abogado te puede sacar de un problemón. De un problemón que no necesariamente lo hiciste con una cierta negocia o ventaja, o ventajismo, o lo hiciste con conciencia. Puede ser que por tu propia ignorancia y claramente cuando empiezas negocios, no te sientas y no esperes que necesitas saberlo todo, ¿no? Pero hay de abogados a abogados, ¿no? Y a lo que voy es que hay que buscar ese abogado que sabe el tema. Y yo los abogados que tengo, pues, tengo uno de hiperconfianza, que es inversionista ángel, que tiene la barra en California, ha trabajado con startups en Silicon Valley, se sabe la ley de allá, y es abogado mexicano también. Entonces, tiene ese híbrido que me ayuda a mí, viendo yo muchas oportunidades de inversión en diferentes países, poder tener una certeza de que el documento que me están mandando es estándar, nada más que está traducido a otro idioma, ¿no? O que tiene una cláusula llamada de distinta forma. También tienes al abogado que te ayuda con asambleas y que te ayuda con consejos de administración, pero un buen abogado también en eso te puede ayudar a sacarte de un problema si empiezas a tener una fricción con tus accionistas. Pero para ciertas cositas, como me ha sucedido en el pasado, para hacer una compra-venta de acciones, poder validar y establecer una asamblea que esté a prueba de balas y que cumpla con los estatutos de la sociedad para que no te la tumbe un accionista y que te frene la operatividad del negocio porque no quieren aprobar cualquier proyecto o iniciativa o cualquier punto que está dentro de la agenda, pues es clave. El asesorarte y el hablar con uno bueno, claro, pues lo barato sale caro, ¿no?